Música Arrolando y fumando por la ciudad Con lentes oscuros pero la mente clara Veo caras raras Y esos gatos están chinos si no estoy en Hong Kong Voy con los que son de arriba, abajo, de abajo, pa' arriba Los tengo en la mira pero siempre en la mía De lejos los que no quieren mi vida Ser hipocresía Hicero trato con la policía Observan como si no hubieran visto a alguien en su vida Este es mi ciclo de vida Me levanto, desayuno, tráfico y me siento en la silla Me voy pa' la nace, me voy pa' Marte Donde nadie pueda encontrarme Creo que soy yo marciono porque la gente trata de contactarme Yo solo la aprendo y De vuelta a relajarme Así soy yo, yo ando todo el día en desbande Toda esta mierda es un estrabe Ya casi no confío en nadie Todos en esta vida son falso, me lo dijo el traje Todos ellos están muertos Todo lo hago por mi guero Esto es lo que quiero Fumen lo que quieran y no hagan esto Más lento, vaya más rápido que ya tuvieron su tiempo Mi vida es un baje, saca el bate Ya termino el desenlace Enrolando soy yo el que mejor lo hace Ponme una base y encione el micro Que ya estoy listo para grabar un disco Preparado pa' morir como Biggie lo hizo 24-7 escribiendo como Pac Y siempre cuidado con las perras que te pueden traicionar Que más te puedo contar Mi vida nunca la sabrán No aparento como los demás Es lo único que te voy a revelar Siempre con las ansias del dinero gastar Todo tiene su final